capítulo 2 antes y después del quebrantamiento el quebrantamiento del hombre exterior es la experiencia básica de todos aquellos que sirven a dios esto debe ser logrado antes que él pueda usarnos de una manera efectiva cuando uno está trabajando para dios dos posibles maneras de llevar a cabo la obra suelen presentarse primero es posible que con el hombre exterior intacto el espíritu de uno pueda estar inerte e incapacitado de funcionar si es una persona inteligente su mente gobierna su trabajo si es una persona compasiva las emociones controlan sus acciones tal trabajo puede parecer exitoso pero no puede traer a otros a dios en segundo lugar su espíritu puede salir vestido con sus propios pensamientos y emociones el resultado es mixto e impuro tal obra llevará a aquellos a quienes ministra a experiencias mezcladas e impuras estas dos condiciones debilitan nuestro servicio a dios si deseamos trabajar efectivamente debemos darnos cuenta que básicamente el espíritu es decir el espíritu santo es el que vivifica tarde o temprano ya sea el día de nuestra salvación o 10 años después debemos reconocer esta realidad muchos tienen que ser llevados al fin de sus recursos para ver lo ineficaz de su labor y descubrir cuán inútiles son sus muchos pensamientos y sus variadas emociones no importa cuántas personas usted puede atraer con sus pensamientos o emociones el resultado es nulo finalmente deberemos confesar el espíritu es el que vivifica el espíritu santo sólo hace que la gente viva tu mejor pensamiento tu mejor emoción no puede hacer vivir a las personas el hombre puede ser vivificado solamente por el espíritu santo muchos que sirven al señor llegan a reconocer este hecho sólo después de pasar a través de mucha tristeza y fracasos finalmente la palabra del señor cobra significado para ellos lo que vivifica es el espíritu permitir que el espíritu santo sea liberado significa que los pecadores pueden tener un nuevo nacimiento y los santos pueden ser confirmados cuando la vida es comunicada a través del espíritu los que la reciben tienen un nuevo nacimiento del mismo modo cuando la vida es suministrada por medio del espíritu a los creyentes resulta en que ellos sean confirmados sin el espíritu santo no puede haber nuevo nacimiento ni afirmación en la fe una cosa muy notable es que dios no tiene intenciones de hacer distinción entre su espíritu y nuestro espíritu hay muchos lugares en la biblia donde es imposible determinar si la palabra espíritu indica nuestro espíritu humano o el espíritu de dios los traductores y eruditos en la biblia no han podido decidir si la palabra espíritu tal como es usada en muchos lugares en el nuevo testamento se refiere al espíritu humano o al espíritu de dios de toda la biblia romanos 8 puede bien ser el capítulo donde la palabra espíritu es usada con más frecuencia quien puede discernir cuántas veces la palabra espíritu en este capítulo se refiere al espíritu humano y cuántas veces al espíritu de dios en varias versiones la palabra neuma que es espíritu algunas veces es escrita en mayúsculas otras veces con minúsculas es evidente que estas versiones no concuerdan y la opinión de ninguna persona es final es simplemente imposible distinguir cuando en la regeneración recibimos vida en nuestro espíritu recibimos también el espíritu de en el momento en que nuestro espíritu humano es sacado del estado de muerte recibimos al espíritu santo a menudo decimos que el espíritu santo mora en nuestro espíritu pero resulta difícil discernir cuál es el espíritu santo y cuál es nuestro propio espíritu el espíritu santo y nuestro espíritu han llegado a estar tan amalgamados que si bien cada uno es distinto no son fácilmente distinguibles la liberación del espíritu es la liberación del espíritu humano juntamente con la liberación del espíritu santo que está en el espíritu del hombre ya que el espíritu santo y nuestro espíritu están unidos y forman uno ellos pueden ser distinguidos sólo en nombre no en hecho ya que la liberación de uno significa la liberación de ambos otras personas pueden tocar el espíritu santo al entrar en contacto con nuestro espíritu gracias a dios que en la medida en que usted permite que las personas lleguen en contacto con su espíritu les permite que lleguen en contacto con dios mismo su espíritu ha traído al espíritu santo al hombre el espíritu santo en su obrar necesita ser conducido por el espíritu humano la electricidad en una lámpara eléctrica no viaja como el rayo debe ser transmitida por medio de cables eléctricos si usted quiere usar electricidad necesita un cable eléctrico para que se la traiga de igual manera el espíritu de dios emplea al espíritu humano como su conductor y a través de él es traído al hombre cada uno que ha recibido gracia tiene al espíritu santo morando en su espíritu si él puede ser usado por el señor no depende de su espíritu sino más bien de su hombre exterior la dificultad de muchos es que su hombre exterior no ha sido quebrantado no existen ni ese sendero manchado de sangre ni esas heridas o cicatrices así el espíritu de dios está aprisionado dentro del espíritu del hombre y no puede surgir algunas veces nuestro hombre exterior es activo pero el hombre interior permanece inactivo el hombre exterior se ha adelantado mientras que el interior queda rezagado algunos problemas prácticos para ilustrar veamos algunos problemas prácticos tomemos la predicación por ejemplo cuán a menudo estamos predicando sinceramente un mensaje sano bien preparado pero interiormente nos sentimos fríos como el hielo ansiamos conmover a otros y sin embargo nosotros mismos estamos inmóviles hay una falta de armonía entre el hombre exterior y el hombre interior el hombre exterior se está derritiendo del calor pero el hombre interior está temblando de frío podemos decir a otros cuán grande es el amor del señor y sin embargo personalmente no somos tocados por él podemos contar a otros cuán trágico es el sufrimiento de la cruz y sin embargo al regresar a nuestro cuarto podemos reír qué podemos hacer respecto a esto nuestra mente puede trabajar nuestras emociones pueden ser vigorizadas y sin embargo todo el tiempo sentimos que el hombre interior está meramente haciendo las veces de espectador el hombre exterior y el interior no están en armonía considere otra situación el hombre interior está devorado por celo él quiere gritar pero no encuentra expresión después de hablar por largo tiempo aún parece estar dando vueltas mientras más está cargado en su interior más frío se convierte su exterior él ansía hablar pero no puede expresarse cuando se encuentra con un pecador su hombre interior tiene deseos de llorar pero no puede descargar una sola lágrima hay un sentimiento de urgencia dentro de él sin embargo cuando sube al púlpito y trata de gritar se encuentra perdido en un laberinto de palabras una situación tal es de lo más angustiosa la causa fundamental es la misma la cáscara exterior aún se aferra a él el exterior no obedece los dictados del interior interiormente estará llorando pero exteriormente inmóvil interiormente estará sufriendo pero exteriormente indiferente pensando con claridad por dentro pero por fuera la mente es un aparente vacío el espíritu aún no ha hallado la forma de romper la cáscara de esta manera el quebrantamiento del hombre exterior es la primera lección para todos los que quieren aprender a servir a dios el que es verdaderamente usado por dios es uno cuyo pensamiento exterior y emoción exterior no actúan independientemente si no hemos aprendido esta lección hallaremos que nuestra efectividad está grandemente comprometida quiera dios traernos al lugar donde nuestro hombre exterior sea completamente quebrantado cuando prevalece tal condición se pondrá fin a la actividad exterior con esterilidad interior se terminará el llanto interior con frialdad exterior y no habrá más esa abundancia de pensamientos interiores para los cuales no hay expresión usted no será pobre en pensamientos no es necesario que usted use 20 frases para expresar lo que puede decirse en dos sus pensamientos ayudarán en vez de impedir a su espíritu del mismo modo nuestras emociones son también una cáscara muy dura muchos que desean ser felices no pueden expresar gozo y por otra parte hay muchos que desean llorar y sin embargo no pueden si el señor ha herido nuestro hombre exterior ya sea por medio de la disciplina o de la iluminación del espíritu santo podemos expresar gozo o tristeza como lo dictemos interiormente la liberación del espíritu nos permite permanecer en dios en forma siempre creciente llegamos a percibir el espíritu de revelación en la biblia sin esfuerzo podemos usar nuestro espíritu para recibir revelación divina cuando estamos testificando o predicando expresamos la palabra de dios por medio de nuestro espíritu además en la forma más espontánea podemos ponernos en contacto con el espíritu en otros por medio de nuestro espíritu claro siendo utilizado por el poder del espíritu santo cada vez que una persona habla en nuestra presencia podemos justipreciarlo valorar qué clase de persona es qué actitud está tomando qué clase de creyente es y cuál es su necesidad nuestro espíritu puede tocar su espíritu lo que es maravilloso es que también otros se ponen fácilmente en contacto con nuestro espíritu con algunos solamente nos encontramos con sus pensamientos sus emociones o su voluntad después de conversar con ellos por horas aún no hemos conocido a la persona real aunque podemos ambos ser creyentes la cáscara exterior es demasiado gruesa como para que otros lleguen a tocar su hombre interior con el quebrantamiento del hombre exterior el espíritu comienza a fluir y está siempre abierto para los demás saliendo de y regresando a la presencia de dios una vez que el hombre exterior ha sido quebrantado el espíritu del hombre mora muy naturalmente en la presencia de dios sin cesar dos años después que cierto hermano se entregó al señor leyó el libro la práctica de la presencia de dios escrito por el hermano laurence después de leerlo se sintió apenado por su fracaso en morar continuamente en la presencia de dios como el hermano laurence lo hacía entonces estableció turnos cada hora para orar con otros hermanos porque pues la biblia dice orad sin cesar y ellos lo cambiaron por orad cada hora cada vez que oían que el reloj daba la hora ellos oraban hacían un tremendo esfuerzo para refugiarse en dios porque sentían que no podían mantenerse siempre en la presencia de dios era como si ellos se hubieran alejado mientras trabajaban y necesitaban refugiarse de nuevo en dios o como si se habían proyectado hacia afuera mientras estudiaban y debían retroceder velozmente hacia dios cada hora de lo contrario se encontraban alejados todo el día ellos oraban a menudo pasando el día entero en oración los domingos y mediodía los sábados así continuaron por dos o tres años no obstante el problema persistía al entrar gozaban de la presencia de dios pero al salir la perdían por supuesto este no es el problema de ellos solamente es la experiencia de muchos creyentes indica que estamos tratando de mantener la presencia de dios por el esfuerzo de la memoria cuando lo recordamos existe la conciencia de su presencia de otra manera se pierde esto es pura necedad pues la presencia de dios está en el espíritu no en la memoria para resolver este problema primero debemos solucionar la cuestión del quebrantamiento del hombre exterior ya que ni nuestra emoción ni nuestro pensamiento tiene la misma naturaleza que dios no pueden estar unidos a él el evangelio de juan capítulo 4 nos muestra la naturaleza de dios dios es espíritu solamente nuestro espíritu tiene la misma naturaleza que dios por lo tanto puede estar eternamente unido a él si tratamos de conseguir la presencia de dios dirigiendo nuestro pensamiento entonces cuando no nos estamos concentrando su presencia parece perderse si intentamos usar nuestra emoción para hallar la presencia de dios entonces tan pronto como nuestra emoción cesa su presencia parece haberse ido algunas veces nos sentimos felices y consideramos esto como si fuera tener la presencia de dios con nosotros pero cuando cesa la felicidad sentimos que la presencia de dios huye podemos pensar que su presencia está con nosotros cuando nos lamentamos y lloramos por favor no podemos verter lágrimas toda nuestra vida pronto nuestras lágrimas se secarán y entonces para nosotros la presencia de dios desaparecerá tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones son energías humanas toda esa actividad debe cesar si tratamos de mantener la presencia de dios con actividad entonces cuando cesa la actividad su presencia termina la presencia de dios requiere igualdad de naturaleza solamente el hombre interior es de la misma naturaleza que dios a través de él sólo puede ser manifestada su presencia cuando el hombre exterior vive en actividad esta puede estorbar al hombre interior de este modo el hombre exterior no es un colaborador sino un estorbo cuando el hombre exterior está quebrantado el hombre interior goza de paz ante el señor nuestro espíritu recibe vida de dios para capacitarnos para responderle pero el hombre exterior está siempre respondiendo a cosas externas privándonos así de la presencia de dios no podemos destruir todas las cosas exteriores pero nuestro hombre exterior si puede ser quebrantado esos millones y billones de cosas en el mundo están totalmente fuera de nuestro control cada vez que sucede algo nuestro hombre exterior responderá y de esta forma no estaremos capacitados para gozar de la presencia de dios en paz por lo tanto llegamos a la conclusión de que para experimentar la presencia de dios todo depende del quebrantamiento de nuestro hombre exterior si por la misericordia de dios nuestro hombre exterior ha sido quebrantado nuestra experiencia podría ser la siguiente antes estábamos llenos de curiosidad pero ahora es imposible despertarla antes nuestras emociones podían fácilmente ser despertadas ya sea estimulando nuestro amor y las emociones más delicadas o provocando nuestro mal genio en la forma más violenta pero ahora no importa cuántas cosas se amontonen sobre nosotros nuestro hombre interior queda inconmovible la presencia de dios permanece y nuestra paz interior es imperturbable llega a ser evidente que el quebrantamiento del hombre exterior es la base para gozar de la presencia de dios el hermano laurence estaba ocupado en el trabajo de la cocina la gente estaba a los gritos pidiendo las cosas que necesitaban aunque reinaba el constante ruido de fuentes y utensilios su hombre interior no se perturbaba él podía sentir la presencia de dios en el apuro y bullicio de una cocina tanto como en una oración tranquila porque él era impermeable a los ruidos externos había aprendido a comunicarse en su espíritu y negar su alma muchas veces creemos que para tener la presencia de dios el ambiente debe estar libre de distracciones tales como el ruido de platos etcétera piensan que mientras más lejos se encuentran del mundo más podrán sentir la presencia de dios qué error el problema no se encuentra ni en los platos ni en las otras personas sino en ellos mismos dios no nos quiere librar de los platos él nos quiere librar de nuestras reacciones no importa cuán ruidoso sea el exterior el interior no reaccionará desde que el señor ha quebrado nuestro hombre exterior simplemente reaccionamos como si no hubiéramos oído alabado sea el señor que aunque poseamos un oído muy agudo debido a la obra de gracia en nuestras vidas no somos influenciados en absoluto por las cosas que presionan nuestro hombre exterior podemos estar delante de dios en tales ocasiones lo mismo que cuando estamos orando solos una vez que el hombre exterior está quebrantado ya no necesita retirarse hacia dios pues está siempre en la presencia de dios aquí interrumpo la lectura para hacer una aclaración no quiere decir que no apartemos tiempo para orar recordemos que jesucristo apartaba horas enteras noches enteras en el amanecer y muchas veces se apartó a solas para estar en la presencia de dios a lo que se refiere aquí es a permanecer en esa comunión íntima y personal con dios en todo momento y lugar algo que todos necesitamos y que todavía estamos en ese proceso seguimos con la lectura no es así con uno cuyo hombre exterior está aún intacto después de hacer una diligencia necesita regresar pues supone que se ha alejado de dios aún al hacer la obra del señor se aparta de aquel a quien sirve así parece que la mejor cosa para él es no hacer ningún movimiento aquellos que conocen a dios no necesitan regresar pues nunca se alejan de él gozan de la plena presencia de dios cuando se apartan un día para la oración y gozan de la misma presencia en un grado muy semejante cuando están activamente ocupados en las tareas diarias de la vida quizás es nuestra experiencia común que al acercarnos a dios sentimos su presencia mientras que si estamos ocupados en alguna actividad a pesar de nuestra vigilancia sentimos que de alguna forma nos hemos deslizado supóngase por ejemplo que estamos predicando el evangelio o tratando de edificar al pueblo de dios después de un rato tenemos deseos de arrodillarnos y orar pero tenemos un sentimiento que debemos primero regresar a dios de alguna manera nuestra conversación con la gente nos ha alejado un poco de dios así que en oración debemos primero acercarnos más a él hemos perdido la presencia de dios así que ahora debemos restaurarla puede ser que estemos ocupados con las tareas diarias como podría ser lavando un piso al completar nuestra tarea decidimos orar una vez más sentimos que hemos hecho un largo viaje y debemos retornar cuál es la solución el quebrantamiento del hombre exterior hace que tales regresos sean innecesarios percibimos la presencia de dios en nuestra conversación tanto como al estar arrodillados en oración al realizar nuestras tareas domésticas no nos alejamos de dios por lo tanto no hay necesidad de que regresemos ahora consideremos un caso extremo para presentar una ilustración el enojo es el más violento de los sentimientos humanos pero la biblia no nos prohíbe estar enojados pues cierto enojo no está relacionado con el pecado la biblia dice airaos pero no pequéis sin embargo el enojo es tan fuerte que se acerca al pecado no encontramos amad pero no pequéis ni sed mansos pero no pequéis en la palabra de dios porque el amor y la mansedumbre están muy alejados del pecado pero el enojo está cercano al pecado quizás un cierto hermano ha cometido una seria falta él necesita ser severamente reprendido esto no es un asunto fácil más bien ejercitaríamos nuestros sentimientos de misericordia antes de poner en juego nuestros sentimientos de enojo pues esto último puede convertirse en alguna otra cosa al mínimo descuido así no es fácil estar correctamente enojados de acuerdo con la voluntad de dios no obstante uno que conoce el quebrantamiento del hombre exterior puede tratar severamente a otro hermano sin que su propio espíritu esté turbado o pierda la presencia de dios él permanece en dios tanto cuando trata con otros como cuando está en oración de esta forma después que ha reprendido a su hermano puede orar sin necesidad de esforzarse para volver a dios reconocemos que esto es algo difícil sin embargo cuando el hombre exterior está quebrantado tal caso puede resultar bien la separación del hombre exterior del interior cuando el hombre exterior está quebrantado las cosas exteriores serán mantenidas afuera y el hombre interior vivirá delante de dios continuamente el problema de muchos es que su hombre exterior y su hombre interior están unidos de modo que lo que influencia lo exterior influencia lo interior por medio de la obra misericordiosa de dios el hombre exterior y el hombre interior deben estar separados entonces lo que afecta al exterior no podrá alcanzar el interior aunque el hombre exterior pueda estar entablando una conversación sin embargo el hombre interior está en comunión con dios el exterior puede estar cargado escuchando el ruido de los platos mientras que el interior permanece con dios uno puede llevar a cabo actividades ponerse en contacto con el mundo mediante el hombre exterior sin embargo el hombre interior permanece inefacto pues aún vive delante de dios considere algunos ejemplos un cierto hermano está trabajando en la calle si un hombre exterior e interior han sido divididos este último no se perturbará por las cosas de afuera él puede trabajar en su hombre exterior y al mismo tiempo estar interiormente adorando a dios considere a un padre su hombre exterior puede estar riendo y jugando con su hijito súbitamente una cierta necesidad especial surge el de inmediato puede hacer frente a la situación con su hombre interior pues nunca ha estado ausente de la presencia de dios así que es importante que nosotros nos demos cuenta que la división del hombre exterior del interior tiene un efecto de lo más decisivo sobre la obra y vida de cada uno solamente así se puede obrar sin distracción podemos describir a los creyentes como personas individuales o duales en algunos su hombre interior y el exterior son uno en otros los dos han sido separados mientras uno sea una persona individual debe poner en juego su ser total para su obra o su oración al trabajar deja a dios de lado al orar más tarde debe alejarse de su trabajo dado que su hombre exterior no ha sido quebrantado se ve obligado a salir y a regresar la persona dual por el contrario puede trabajar con su hombre exterior mientras que su hombre interior permanece constantemente ante dios cada vez que surge la necesidad su hombre interior puede abrirse paso y manifestarse ante otros él goza de la presencia de dios sin interrupción hagámonos esta pregunta soy yo una persona individual o toda la diferencia radica en si el hombre exterior está o no dividido del hombre interior si por la misericordia de dios usted ha experimentado esta división entonces mientras usted está trabajando o activo exteriormente sabe que hay un hombre dentro suyo quien permanece en calma aunque el hombre exterior está ocupado en cosas externas estas no penetrarán en el hombre interior aquí está el secreto maravilloso conocer la presencia de dios viene por medio de esta división el hermano lawrence parecía estar activamente ocupado en el trabajo de la cocina y sin embargo dentro de él había otro hombre de pie ante dios y gozando de una comunión imperturbable con él tal división interna mantendrá nuestras reacciones libres de la contaminación de carne y sangre en conclusión recordemos que la habilidad de usar nuestro espíritu depende de la obra de dios en dos fases el quebrantamiento del hombre exterior y la división del espíritu y el alma es decir la separación de nuestro hombre interior del exterior solamente después que dios ha llevado a cabo ambos procesos en nuestras vidas estamos capacitados para ejercitar nuestro espíritu el hombre exterior es quebrantado por medio de la disciplina del espíritu santo es dividido del hombre interior por la revelación del espíritu santo en hebreos 4 12 dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y y y y y